gente estamos en el mapa de Binge, oro 1, main omen como siempre bueno, como siempre, al final es el que más uso gente B venga tío, no me da tiempo ni a reaccionar yo creo que me tendría que ver que he subido y ya está aquí a aquí que eliminados hay alguien hay spike colocada sólo queda un jugador Muy buena la verdad Te la ha sacado Te la ha sacado y bastante Te la ha sacado la reina Me voy a pillar estos mismos Esto es bastante claro Pregunto ¿Esa skin que me mandaste? Ah no era porque tenía que copiarle la url a la skin Y para ponerla en el Minecraft Cuando cambias de skin a veces trajo y a veces no Y bienvenido por cierto Es más que nada eso Espectacular Me quedo aquí atrapado Espectacular tío Espectacular Espectacular de verdad te lo digo Espectacular Es que para que me pillo Ghost Me la pillo para nada realmente Porque ni la veo a ni nada Pues no me va a dar tiempo a disparar Que me van a matar Pero bueno Sé que es muy negativo Pero he llegado a un punto en este juego En el que ya no lo entiendo tío Yo no sé que tengo que hacer Y más cuando estoy en directo tío Porque después juego normal Y juego espectacular tío Que juego espectacular tío Que juego espectacular tío Elbo 1 Elbo 1 Solo estaba en elbo Solo queda un jugador Detengo Ya va Increíble No hay traje Ay Nunca pensé que me cabrearía conmigo mismo La verdad Ya va No hay traje ¿Alguien me compra? Por fa No lo entiendo tío Venga ¡Vamos! A ver si esta ronda puede ser Y perdón Porque esta callado tío Yo sé que puede ser Hasta más aburrido De personas Es eso No hacer nada Es eso No te digo Me da cuenta que habla Para no hacer algo de ti Lo he dicho, no sirve para nada hablar No sirve para nada, tío A la mínima que digo una cosa No juego bien Ya estoy hecho la culpa esa Porque es que no sé ya qué hacer, tío De verdad No sé qué hacer Un día estoy aquí arriba Y al siguiente estoy fatal, tío Y no una partida o dos Sino cuatro o cinco, tío Que a lo mejor tú ese día Mejor que no juegues De verdad Y no porque este juego Lo único que valora es Que corras Quien sea Porque es que si no No entiendo, tío Si no, no entiendo Y vamos 2-2 Porque el equipo va carreleando Porque fijaos Yo no he hecho una mierda Pinchar un palo Si tuviera que hacer por mí Si tuviera que hacer por mí Queríamos apañar, vamos Vamos a lo hurqueo un poquito Bueno, lo hurquea pa' qué Y cuando llegue ya han plantado bombas Spike colocada ¿Qué es eso? Tío, que destruye Queda un enemigo Lo primero que he hecho en toda la ronda Lo primero Ya está Por la espalda Lo primero que he hecho En toda la partida Fíjate que ha sido Fíjate lo que has tenido Y he tenido hasta suerte Y todo, tío He tenido hasta suerte De que la yesta una vale Y que le he pegado mucho a la otra Yo alucino, tío Con este juego Yo alucino Del poco sentido que tiene Madre mía De verdad Yo ya sé que Lo importante en la partida No solamente son las que existen Sino Aportar al equipo Yo lo sé Pero es que Tiene un punto en el que toca No hay de que ni aportando Al equipo de otra manera Oye Estoy claveada Venga Bueno Bien, vamos Bien Eso es lo que digo yo Aportar Eso es lo que a mí me gusta Llamar a aportar Tío Espero que sea suficiente Y lo del Beto Vamos Lo del Beto Ha tenido menos sentido Le he disparado Antes de salir De la Ionacine El noto ha sido para adelante Tuve el poquísimo sentido De verdad No me da ni Necesito objetos No me da No me da Si te compro la banda Me quedo yo pobre Me estoy quedando pobre igual Ahí, imaginaos Enemigo a la vista En A Cubierta desplegada Por ahí Oscura Gracias No me da Aguanta Bueno, si se cargaba la Jetta a lo mejor me podría haber revivido y entre los dos habernos cargado el eco, pero bueno. Bueno, que tú lo dices. Y así en plan... Me da igual, me da absolutamente igual. Voy a intentar si viene aquí cargarme a quien sea y ya está a ti. Hola, otro Joe. Perdón por adelantado. Pondré un humo ahí si hace falta y... Cubierta desplegada. Tú me estás bafelando. Cubierta desplegada. Spike colocada. ¡Pero cubrirme, hombre! ¡Cubrirme! Queda un enemigo. Buena. Que casi me la defuso solo, tío. En plan, me llega a durar un poquito más el humo. La defuso, tío, la defuso. Porque no has dado cuenta hasta que no ha llegado la... Hasta no me ha visto la otra. Queda claro. Me ha acabado matando, obviamente. No hay otra vez con Yuge, tío. En el mío ha bloqueado tres. Espectacular, ¿no? No hay con Yuge. Ahí viene alguno por aquí. Necesito que algo haga boom. Que estarías bastante bien, tío. Bien, en vez. Pero tío, tío Tío He pensado Pero ¿En qué momento Dices tú? Vale, ya mirad Porque seguro que hay uno con escopeta ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? Porque, es más, has mirado Como está, si lo supiera Que iba con escopeta Ha mirado prácticamente En el 3 Has mirado prácticamente Como si supiera que estaba ahí Con escopeta, tío De verdad, agachadito y así casi Lo más lento posible para que no me diera cuenta Yo te juro Yo no entiendo a esta gente Yo llevo una Ratchet MVP Pero pocas victorias, espectacular Tío, a mí A mí no es que tenga una mala racha de beta Es que tío Hay a veces En directo yo no puedo jugar al Valorant Competitivo Me estoy dando cuenta que no puedo Juego en directo Y a lo mejor gano una de 20 Después juego Aparte mío Y gano un viaje Y siendo MVP O siendo de los mejores Tío, es que llega un punto En el que no tiene Ningún tipo de sentido Te lo juro Que llevo Creo Llevo una derrota Una derrota Que tiene narices Porque me mandó No sé qué De Bulls Viewer Y eso tenía pinta de Venga, venga, venga Sí, tío Yo hago eso y la pala Es que me van para cuenta Yo hago eso y hace Pum, pum, pum Tío, ¿qué me estás contando, hermano? Lo baneé Porque básicamente Tenía toda la pinta Que es la típica cuenta Para venderte el Bulls De Bulls Viewer De que te mete Will Vamos, un vendebots En pocas palabras Tío, la verdad Yo te juro Yo hay gente Que no sé cómo juega, hermano ¿Qué es eso? Yo hago eso Y las balas Me van para Cuenca, tío Yo sé que no soy El más bueno Pero yo qué sé Apartar Mi territorio Mi regla Queda un enemigo Spike soltada en A Y ahí Yo tendría que ver Ahí la repetición Está con una Phantom Es normal ¿Qué es normal de qué, hermano? Que yo hago eso Y la bala se va para Cuenca ¿Cómo que es normal? Y bueno, como perdamos esta Te lo juro Como perdamos esta Eh No vuelvo a jugar más rank Que de Valorant El lector, eh Hermano Que ni yo Yo con eso no lo hago Yo no lo hago No juego más rank Que de Valorant Acabó No juego más rank Que de Valorant, tío No puede ser Que haya tenido Un 3 para uno, hermano Y que lo hayan fracasado Tan como lo han fracasado, tío De verdad Yo entiendo que la Yerese es buena Pero, hermano Eso que has hecho ahí, tío No lo pueden hacer, tío No lo pueden hacer, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo que han muerto los 3, tío? Y encima El que ha muerto aquí Tenía toda la ventaja Para cargársela, tío Yo alucino Yo te juro Que eso que has hecho ahí Lo hago yo Y se me van las balas para Cuenca Se lo digo así No entiendo Para que ha roto tan fácil Y es que la gente Te lo juro Parece que no saben jugar Te lo juro Porque hay veces que hay cosas No entiendo Por ejemplo Han roto rapidísimo Estamos teniendo suerte Que esta gente Se ha tumbado Es del otro equipo Te pegué Y yo que estoy malísimo, hermano Y yo que no he venido A hacer lo más malo Que ha parado este mundo, tío De verdad que Que coraje, tío Cuando las cosas no salen Como uno quiere, tío Que coraje, de verdad, tío Que coraje, loco Hermano, ¿cómo puedo fallar esta, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Que da lo tiempo Él ha sacado la banda Y darme en la cabeza Ya está Después de esto está claro Que no voy a jugar más rank Por lo menos en directo, tío En directo estoy seguro Que no voy a jugar más Si me sale mal Si cada vez que digo Vale, me siento motivado De jugar al Valorant Darle el intento Me siento motivado Y, tío Me pasan estas cosas La otra vez igual La otra vez digo Me siento motivado Para darle al Valorant Vamos, vamos, vamos Va a estarnar De un poquito ya, eh Que, tío Vamos Hay veces que miráis Por ejemplo Es que soy yo muy malo Ya está Tengo un aim de mierda Ya está Es que no es tan difícil Entender Pero hay otra que no vea, tío Intento dar balas Intento jugar con armas Que no se me dan nada bien Y después Esto es otra De estos juegos Mejor Ah, vale Que me ha dejado atrapado Dice Yo alucino, hermano Yo alucino Yo alucino Que me ha dejado atrapado Por todos lados Y encima me viene Una jet por la espalda, tío Yo alucino, tío De verdad Yo alucino Y por favor Porque la tecla del Windows No quiere funcionar, hermano ¿Qué le cuesta A la tecla del Windows Funcionar? Por favor Que alguien me explique Que le cuesta Yo creo que es poquito Que coraje, tío De verdad Me está dando Porque hay cosas Que puedo tener control Pero es que hay otra Que, tío Sobrepasan ya el límite, tío Sobrepasan ya un límite, tío Por ejemplo Mira Me ha dejado atrapado Mira Pero que justo No pudiera entrar aquí Y que justo Viniera la jet Por la espalda, tío Un poco Mucha casualidad ¿No? Queda un enemigo No, no, no No, no No, no No, no 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 Acabo de robar una kill Tremenda Me acabo de robar una kill Tremenda A lo mejor por eso Es por lo que tengo Tanta mala suerte Por tonterías como esa Lo mejor Es que no sé Tengo que pensar ya Sinceramente Ya cualquier Cualquier cosa Que haga Que se pueda considerar Negativo Cualquier cosa Puede ser La que tenga La que haga Que tenga tanta mala suerte Porque yo no entiendo A ver Si ganamos esta partida Y consigo Unos buenos puntos A lo mejor de esto, tío A lo mejor He sido jugando rank Pero es que no sé No sé qué hacer Porque nada A lo mejor A lo mejor A esto Me puede salir Espectacular Y que después El otro Me salga fatal ¿Sabes? Salta las de camino Vale Vale Adi Quedan 30 segundos Lo paso ya, tío Es que no sé Qué estoy haciendo, tío No sé qué estoy haciendo Ahí en esas jugadas No sé No estoy usando la cabeza, tío Qué suerte tienes Estoy haciendo cosas Para hacer Me he puesto a arrastrar Cosas Por costar Aquí Si me quieren reportar Por trolling Que me reporten, hermano Si es que Les doy hasta la razón, tío Y parece que estoy trolleando, tío No estoy jugando La misma que ellos, tío De verdad te lo digo No sé a qué estoy jugando, hermano No sé a qué estoy jugando Y la secha A veces Deja de irse sola Por aquí, tío Que como se muera Nos quedamos sin cura, tío Para eso es que no le entre En la cabeza, tío Oh Que cada rol Tiene que hacer algo En especial Y se va Y se va ¿Por qué? Porque le da Absolutamente igual Le da Absolutamente igual Se la suda Completamente Aguanta, aguanta No, por ejemplo Ahí Menos más Que he dejado de pulsear Porque es que Si no estaba muerto Puedo con cosas Por ejemplo Que tengo que mejorar La de evitar Pulsear tanto Hacer pulseos No pulsear tanto En plan Si pulseo, tío Que sea algo seguro En plan Un pick En el que yo me asegure Que no me van a matar Tan fácil Porque es que si no Por ejemplo Ahí Ahí la he hecho bien Porque le he distraído Lo suficiente Como para que no se dé cuenta Que está ahí Vamos Yo creo que lo he hecho bien De verdad Siempre me la llevo yo Siempre soy lo único Que se la lleva Siempre No va a cambiar eso En la vida En la vida Va a cambiar eso En la vida Siempre voy a ser yo Al que le pesque El de las pardas Al que va a venir El de las pardas Y le pesque Digo Voy a recargar Voy a recargar Porque no creo Que justo me pille No, no me va a pillar Y aunque no me hubiera Pillado recargando Me hubiera matado Porque siempre Tienen la ventaja A ellos Es algo que yo No entiendo Siempre son ellos Los que tienen la ventaja Yo nunca tengo la ventaja Nunca Cuidado ahí Mirar Mirar Bueno Hay alguien más Rotamos 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 Están los dos en el fight Corre Sage Vete Vete La Spike es mía Mirad Cómo corren Coloca sombras De camino Vale Me hago un toque Oscuridad desplegada Solo queda un jugador Mi territorio Mis reglas Queda un enemigo Qué relevante Bloqueando misión Increíble Cómemela Cómemela Ha sido divertido Se entera menos que yo Mira que eso es difícil La sinfonía de la muerte No os preocupéis Os acostumbraréis Madre mía Tanto menos que yo Y mira Mira Que es difícil Enterarse menos Que el que está aquí presente Lo más complicado Que he visto yo En mucho tiempo Y esto yo lo puedo asegurar Como me llamo Francisco Spike caída Explosivos colocados Cárgama Abierta desplegada Sondras en camino ¡Cambién de la fiesta! ¡Cambién de la fiesta! ¡Cambién de la fiesta! ¡Todo depende de Timos! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Oye! ¡Cambién de la fiesta! ¡Cambién de la fiesta! Queda un enemigo ¡Cambién de la fiesta! 50 cuchillos ¡Léa! Hasta la desagradora ¡Ay, perdón! ¡Buena! ¡Buena y bien, bien, bien! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Punto decisivo! ¡Se acabó la fiesta! ¡Mandémosles a casa! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Y lo ha dicho, soy nuevo, ¿no? ¡Pufe! ¡Explosivos colobanos! ¡Sombra es del cajillo! ¡Enemigo a la vista! Entiendo el tío, la verdad, no veo nada raro No me parece nada de escabillado lo que dice Sinceramente Dios, reina Reina Me está disparando todo el mundo a mí Entra ahí tú también, ¿no? Yo creo que es lógico Llámame loco Yo creo que es lógico Si la reina entrara ahí conmigo No creo que Que fuera tan descabellado ¿Sabes lo que te digo? Yo creo Que no hubiera sido tan descabellada la idea, ¿eh? Cuidado 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 Cuidado, cuidado, ¿eh? De verdad te lo digo Cuidado Toma Oscuridad despegada Descansa en paz Están saltadas ¡Saltada! ¡Sombras en la vida! ¡Es por la vista de nada! ¡A por ellos, Konegi! ¡Mi territorio! ¡Mis reglas! ¡Todo depende de ti, Konegi! ¡Eneimo a la vista de nada! ¡Trash los tiene! ¡Justo ahí! Queda un enemigo Ah, que está aquí Está tocado ¡No! ¡File plantada! ¡Arriba! ¡No ven! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Los atacantes ganan! Vamos a ver cómo quedamos Bueno, vamos a darle más intentos Más que nada porque No quiero seguir esto Deja de jugar ¡Gracias!